hola amigos que tal de Ciclismo World Tour en esta ocasión les traigo amigos este video donde pueden ver las carreras o en su defecto hoy el tour de Francia para los que no saben bueno abajo en mi descripción están todos los links de las carreras de los canales puede ver en español portugués inglés italiano francés en sí, entonces lo que tiene que ser el video como puedes ver la carrera de abajo en la descripción de abajo en la descripción a ver que está en la nueva como puedes ver aquí para que la pueda presentar si quieras para que no tengas incluso el video si quieres ver bien con más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.